Los agricultores de vastas extensiones de tierra de Nueva Gales del Sur en Australia se ven amenazados por una plaga de ratones que el gobierno estatal califica de absolutamente sin precedentes. No se sabe cuántos millones de roedores han infestado las cianuras agrícolas de todo el estado. Por la noche los suelos de los cobertizos desaparecen bajo alfombras de ratones que corretean, los techos cobran vida con el sonido de los arañazos. Una familia culpó a los ratones que mordían los cables eléctricos de que su casa se incendiara. El ministro de Agricultura del estado, Adam Marchal, alertó sobre la grave situación. Estamos en un punto crítico ahora en el que si no reducimos significativamente el número de ratones que están en proporciones de plaga para la primavera, nos enfrentamos a una crisis económica y social absoluta en las zonas rurales y regionales de Nueva Gales del Sur, dijo. NSW Farmers, la principal asociación agraria del estado, predice que la plaga restará más de mil millones de dólares australianos, el equivalente a 775 millones de dólares estadounidense, al valor de la cosecha de invierno. El gobierno estatal ha pedido a India 5.000 litros del veneno prohibido bromadiolona. El regulador del gobierno federal aún tiene que aprobar las solicitudes de emergencia para utilizar el veneno en los perímetros de los cultivos. Los críticos temen que el veneno mate no solo a los ratones, sino también a los animales que se alimentan de ellos, incluidas las águilas de cola de cuña y las mascotas de la familia. La plaga es un golpe cruel para los agricultores del estado más poblado de Australia. Lo peor llega al anochecer cuando millones de ratones que habían estado escondidos e inactivos durante el día se activan. Cuesta un poco acostumbrarse a ellos, especialmente cuando se meten en tu ropa y en tus armarios, en los vehículos. Ese es probablemente uno de los peores lugares, dijo este agricultor. Pero una constante, tanto de día como de noche, es el hedor de la orina de los ratones y la carne en descomposición. Están luchando contra ellos con cebos de fósforo de zinc, el único control químico legal de los ratones utilizado en la agricultura a gran escala en Australia. Se espera que las heladas del invierno ayuden a contener la plaga. Anne-Marie García, Associated Press.